Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video Hola amigos como están les habla EIVA07 y en este video les voy a enseñar a completar uno de los desafíos de la semana número 6 de Fortnite En este caso vamos a ver el desafío que nos pide destruir barcos o botes, son un total de 7 botes que tenemos que destrozar Pero mientras vamos con la ubicación recomendada les recuerdo a todos que me dejen su me gusta que si no están suscritos al canal crack suscríbanse ahora mismo en ese botón rojo de ahí abajo Para que no se pierdan todos los videos de Fortnite que se suben por aquí y continuemos con la guía Ahora si continuando con lo que tenemos que hacer para completar este desafío que la ubicación realmente no era aquella me desvié un poco Tenemos que venirnos a esta parte chicos que se encuentra al norte de Muelles Mugrientos Déjenme que aterrice para enseñarles la ubicación exacta en esta parte es la que yo les recomiendo para completar este desafío Y nos pide como les decía destrozar barcos o botes por lo tanto hay muchas ubicaciones que podemos usar Pero ya ustedes van a ver porque yo les recomiendo esto y creo que ya se están dando cuenta cracks El desafío nos pide un total de 7 barcos y fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Los 7 que necesitamos los tenemos aquí para poder destrozarlos sin ningún tipo de problema Entonces simplemente nos acercamos al bote o al barco como ustedes quieran llamarlo Kanoa como sea y le damos ahí dos golpes y estará siendo destrozado Hacemos esto obviamente con los 7 barcos para que podamos completar el desafío fácilmente Ahí está el último cracks y listo estaremos completando el desafío Por cierto chicos les mando un saludito a todos los nuevos miembros y muchas gracias por apoyar al canal Espero que estén disfrutando sus beneficios y si tú quieres ayudar al canal simplemente tienes que ir al botón de unirse Que sale al lado de suscribirse sin más que decir y continuemos Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido Recuerden que si les falta algún desafío por completar pasense por el canal que aquí se suben todas las vías de desafíos Y nos vemos en la próxima, chao chao